Hay que poner siempre un granito de arena cuando uno quiere tener una ciudad hermosa. La idea no es que sea solo un día ni un fin de semana, sino que siempre esté bella porque es donde vivimos. Y ojalá todos pusiéramos este granito y veríamos una ciudad mucho más hermosa y más agradable. Que se vea todo más motivante y que así los niños puedan salir al parque como ya estamos en toda la jornada, limpiando, pintando y organizando. Nos ayudaría a tener una ciudad más limpia y que nos dure más y que el ecosistema no se dañe tan rápido. Queremos invitar a todos los bogotanos a comprometerse con el cuidado, el barrido, la limpieza y el embellecimiento de nuestra ciudad. Una ciudad mucho más limpia y ordenada, una ciudad caminable y una ciudad donde el espacio público sea una prioridad para los ciudadanos.